hola muy buenas a todos chavales aquí estamos para el canal bueno chicos que estamos con un nuevo coche llamado entity xxr que es el no sé si es el reguera o el laguera r yo creo que más el laguera y lo más por el laguera a ver blindaje nivel 100 freno de carrera para choques a ponerle este es pli dedicanos de canal bono trasero es normal porque es de carbono motor nivel 4 cap no titanio gran diámetro triple vamos en el triple capo las primarias luces lleno pintura vale pintura pintura no tengo clara creo un azul así claro creo que va a ser este el azul diamante me queda muy bonito este color lo pensé ya negro vale alerón a ver sin alerón bajo fibra carbono gt y duneado vale vamos a dejar de serie los demás no me convencen presión de competición transmisión de carrera turbo tuneado rueda peso de carbono vamos a ponerle estas unas carbonic z y negras pues ya estaría el coche está muy bonito es un pedazo de coche este vamos a abrir las puertas vamos a mover el motor bastante bonito la verdad está chulo el maletero que cabe nada bueno es bastante bonito el coche un entity super bonito que entity solo había uno el normal y este es super bonito por delante mira los faros que preciosidad de faros y bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like compartidlo y nos vemos en un próximo vídeo adiós